En el servicio de una serie no crean que dejamos de lado, por ahí hablo una sola vez, pero ustedes están ligados al problema, eso está en claro. También hubo los compañeros que colaboraron, no me acuerdo los nombres, todos los compañeros que trabajaron, buscando goma, quemando, muy bien, muy bien, nos ayudaron bastante, porque esto, la comisión sola no puede manejar esta situación. Bueno, pero también, así como decimos felicitar a nuestros compañeros, también le criticamos a algunos compañeros que también de hacer cosas que no tenían que hacer. Acá en ningún momento se dijo, hagan esto, hagan lo otro. Acá hubo instrucciones claras, definidas, instrucciones claras, definidas. Compañeros, luchamos por una fuente de trabajo y por nuestra familia, y no podemos estar haciendo el espectáculo que hicimos allá en algunos compañeros. No voy a dar nombres porque sabemos que no son, pero no es así, no es así. También criticamos a los compañeros ausentes y a los que ayer no nos acompañaron. Es lamentable. El gremio general está así por culpa de eso. No es Molina de fondo que va mal caso. Somos los trabajadores, los responsables. ¿Cuestionamos a Molina? Porque tenemos que cuestionar, pero también somos responsables y culpables los trabajadores de la calle. De fondo, entonces, Molina tampoco es problema. Porque si todos nos preocupáramos, Molina no está ahí. Bueno, esto significó que el del día de ayer, obviamente, hubo gestiones en la Intendencia, donde el Intendente derivó a una persona que se llama Raúl Macario. Magario. O Magario. Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Exactamente. Tiene la responsabilidad de ver cómo se encuentra esta solución. Cómo se encuentra esta solución y una solución definitiva, acorde a lo que nosotros reclamamos. Hoy tuvimos reunión con su equipo. La Comisión Interna se hizo presente. Están preocupados. Quieren solucionar. Ayer tuvieron un desastre en el acto que tuvieron allá. No entendían nada. Bueno, nosotros le dijimos que lamentamos, pero no era nuestra intención perjudicar a nadie. Pero obviamente notamos, hasta el negro, que está recaliente, vino conforme con esta reunión, que fue bastante positiva. Esta gente, esta gente no... ¿Quién era esa? Por eso decía que era positivo. Y venimos sosteniendo desde el comienzo que es algo que había que hacer. Había que hacer. Y esto se mantiene latente. Acá no digamos que vamos a decarnar. Esta gente, por obvias, por lógica, no es algo inmediato, nos pide 48 horas de tregua. No nos dicen que abandonemos ni que dejemos, que no, no. 48 horas de tregua, como mínimo, ellos necesitan para hacer las gestiones necesarias. Ya se ocupaban de eso. Van a convocar a la empresa, van a convocar a las autoridades nacionales si es necesario. En conjunto, en conjunto, buscar la solución. Nos dieron todos los teléfonos a los delegados, a todos, para que nos vamos a mantener en contacto permanente con ellos. Así que nos solicitan tregua de 48 horas. Obviamente la respuesta es normal o natural, como siempre hacemos. Esto lo pondremos a consideración de los compañeros de la Asamblea. Nosotros somos representantes y transmisores. También damos nuestra opinión, pero esta es la última palabra, como siempre, por una cuestión orgánica. Nosotros lo pondremos. Esa fue la respuesta que le dimos. Así que esta gente quedó, que depende de lo que se decía, obviamente tendremos que llamar. Y decirle que le den curso lo que ellos dicen que van a buscar las soluciones. La solución la dejamos en claro y ellos lo tomaron así también. No es para reunirse para decir lo mismo. La reunión que pueden hacer, que vamos a estar invitados a la comisión interna y llevaremos a algunos compañeros que nos acompañen. Va a ser por un sí o por un no. Nosotros mismos le planteamos no cuarto intermedio, dilataciones, ni nada por el tiempo. Nosotros, la posición nuestra y de los compañeros es, si existe, si se da la tregua de 48 horas, es por un sí o por un no. Ligado va también Servicio Buenos Aires. Blanqueado, solucionar el problema de Servicio Buenos Aires. Hemos dejado los padrones completos de rumpo y los padrones completos de Servicio Buenos Aires. Cuyo titular, Andrés Cosmo, como ahí no decía nada, se lo pusimos. No, así que los dos problemas o esta situación van a ser las gestiones por un sí o por un no. Le quedó bien clarito que nosotros no vamos a esperar si aceptamos aceptar esa tregua para que nos digan, ah, la empresa dijo lo mismo. No, o un sí o un no. Yo remarcamos de que sí van a reunirse, pero que no vengan los dueños de la empresa a repetir lo mismo. Primero y principal, porque ustedes ya conocen cuál es el problema, porque en el día de ayer han estado reunidos, creo que con Enzo Navarro, este mismo equipo, porque querían interiorizarse de qué es lo que estaba pasando. A través de, obviamente, a través del corte que nosotros hicimos, averiguaron quién era el dueño o quiénes lo representaban. Por eso fue la razón en la cual notificaron a Molina para la reunión, que no fue, también, obviamente, por una cuestión orgánica. Ellos pidieron disculpas, que yo les hice notar que el pedido de la intervención de ellos había sido la Comisión Interna. Dejó en claro, dijeron que ellos desconocían, que esto tenía que ser así, en razón se derivaron a Sindicato Capital. Bueno, de cualquier manera, también hoy, en el día hoy, antes de irnos, nos reunimos una reunión breve con Lalo y Coco, entre otras cosas, nos comunican tres puntos. Uno de los puntos es, obviamente, el otro día nos levantamos y nos fijamos una nueva reunión con ellos. Bueno, como estamos en conciliación obligatoria, sostienen que hay que mantener las reuniones. Dos, según ellos, hay compañeros que están llamando para arreglar, no sé si aceptar las propuestas que están haciendo, y dicen que es gran cantidad. Es gran cantidad. Nosotros dijimos, si bien es cierto que conocemos, si bien es cierto que conocemos algunos intereses particulares de los compañeros, como aquellos que por ahí se están por jubilar, o por ahí algunos, yo sé yo, reforzar su situación afuera, y principalmente decíamos que compañeros de poca antigüedad, no creo que estén llamando, porque más que nada necesitan la fuente de trabajo. El otro punto es, ellos piden la posibilidad de hablar con toda la gente de la empresa, no sé si el señor Fernando Ritolara, creo, conjuntamente con Lalo y Coco, la posibilidad en una asamblea, venir ellos a hablar. Esos son los tres puntos que se habló hoy en el día de hoy. Voy a terminar la información y después analizarlo a punto por punto. La otra, obviamente los delegados ayer, al cortarse el corte, estuvimos un rato más y hoy temprano ya nos comunicamos.